León con la esperanza de refugiarse y evitar ser detenidos o retornados a su país. Los albergues les han dado un respiro en su tránsito a Estados Unidos. Aquí no tengo problema, aquí comen, viñal, después solo porque falta ir trabajando. Quienes llegan aquí iban rumbo a Acuña para cruzar el río en Texas, pero desistieron ante las deportaciones y operativos. La mayoría salieron de Tapachula porque dicen que las condiciones son precarias. Quienes tratar a nosotros muy bien, muy bien. No hay raza, está como Tapachula. Ellos aseguran que han sido muy...